Por uno de casa, atención con el tiempo Tiempo, control Un momentito, un momentito Ya Primer round Un momentito, un momentito Un momentito, un momentito Un momentito Un momentito Un momentito Un momentito Tiempo, vamos Segundo round Tiempo, vamos ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡No muérete! ¡Ándis, no muérete! ¡No muérete! ¡No muérete! ¡No muérete! ¡No muérete! ¡No muérete! ¡No muérete! ¡Diez segundos! ¡Ahora, ahora! Tiempo, tiempo, tiempo Tiene el segundo round Tercer round Más larga, más distancia Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 fin del tercer round Más larga, más distancia Tiempo, 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 ¡Gracias! ¡30 segundos! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Fine la pelea, señoras y señores! ¡Un fuerte aplauso para estas dos contrincantes en la rama femenina! Carolina Rodríguez de Chile y Angelina Chechenco de Perú. En unos instantes van a digitar el cómputo final, los señores jueces, y tenemos resultados en unos instantes más aquí en el vigésimo primer marcha al arte.